Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM En nuestras comunidades Estos fieles compañeros Llenos de amor y de lealtad Merecen también nuestro respeto y cuidado No le traiga la muerte Prematura y dolorosa Más de esta manera Detrás de cada perro envenenado Hay una historia de amor Un lazo inquebrantable entre un amigo de cuatro patas Y su humano compañero Amigo y fiel Y leal Porque esto es lo que son las mascotas Son mucho más que mascotas Son miembros queridos de nuestras familias Guardianes de nuestra felicidad Y cómplices en muchas ocasiones De nuestras alegrías Cada acto de envenenamiento también es un golpe A la compasión y a la empatía En nuestra sociedad Esto nos enfrenta a la crueldad más profunda Y nos recuerda la fragilidad De la vida Incluso la de ellos que no pueden hablar por sí mismos Hagamos un llamado En este momento aquí a través de Telecicom En nombre también Gracias a la fundación También aquí en el municipio de Huesaco Hombre estos amigos también Que se han dedicado En esta ocasión A velar por los derechos De estos peluditos de cuatro patas A la compasión Y también a la justicia De que ellos Tengan pues también Una vida digna Y que sea respetada Queremos hacer una denuncia aquí Amigos huesaqueños Nos están envenenando A los animalitos Que no tienen la culpa Son seres indefensos Por favor Amigo huesaqueño Con la fundación Con la policía Con la alcaldía Queremos dar con el paradero De esa gente inhumana Gente Maldicho Gente cobarde Gente que asesina Los animalitos Por favor huesaqueños Ayúdenos a dar con el paradero De este inhumano De este criminal Es un criminal La gente Que hace daño Con los animalitos Por favor apóyenos Es otro animalito Más que cae Que no podemos Hacer nada No podemos hacer nada Porque mire Ya está en las últimas Ya es séptimo animalito Que va En estas condiciones Envenenándolo Por favor huesaqueño Únete Ayúdanos Queremos dar con el paradero Y que se acabe ya Esta criminalidad Ayúdenos Los animalitos Son seres vivos Los animalitos Tienen sus derechos Tomemos una posición firme Contra el envenenamiento De perros Y trabajemos juntos Para crear también Un mundo Donde todos los seres vivos Puedan vivir en paz Y con absoluta seguridad No más Perros envenenados En nuestro municipio De Huesaco Unámonos Para proteger A nuestros amigos Peruditos Y asegurémonos De que cada ladrido Sea una canción De alegría Y cada cola Que se mueve Sea un gesto De amor Incondicional Juntos Sé que podemos Marcar la diferencia Y construir un futuro Donde los perros Puedan correr De manera libres Que sean felices Y lo más importante Que sean seguros A nuestro lado Así que desde ya En nombre de Telecicom En nombre también De nuestro amigo Arturo García Y su fundación Le decimos A usted Amigo televidente Amigo oyente Que en este momento Nos escucha Di no al envenenamiento De perros Di sí A la compasión A la protección Y por supuesto A darles todo El cariño Y amor A nuestros Amigos Peluditos Este mensaje Busca pues tocar Los corazones De las personas Y así Crear conciencia Sobre la importancia De proteger A los perros En cualquier Forma de maltrato Espero que Pues esto Ayude a generar Un cambio positivo En nuestra sociedad Gracias también A toda nuestra gente Que nos sigue A través de nuestra Página de Telecicom Música Música Gracias por ver el video.